Los han devuelto, amenazan con una demanda al estado de Honduras. Eduardo. Así es compañeros, televidentes de Noticieros hoy mismo, el abogado René Altamirano. Bueno, estancado prácticamente este caso de las investigaciones que se han seguido para esclarecer la sustracción de millones de lempiras de la bóveda del Banco Central acá en la zona norte del país y donde se vincula a la exfiscal Francia Sofía Medina. ¿Qué podría pasar al estado? Porque a su cliente no le han devuelto los dólares, por lo cual salió a relucir este tema. ¿Abogado René Altamirano? Sí, bueno, después de que se divulgó el hecho de que el dinero había sido sustraído, en ese momento ya había sido ordenada la devolución y solo estábamos esperando que se señalara la fecha en que se iba a entregar, a materializar la entrega. Después de eso acudimos y solicitamos al Ministerio Público que se nos indicara si se nos iba a devolver este dinero sin necesidad de acudir a demandar al estado y a causar un perjuicio mayor del que ha sucedido. Y hasta este momento no nos han respondido nada, de manera que creo que la única alternativa que nos va a quedar pues será demandar al estado y que todos los hondureños paguen lo que permitieron que se sustrajera, porque es que aquí hay cosas inauditas, solo hay una persona detenida, no detuvieron a nadie más, aparentemente solo una persona hacía toda esa operación, lo cual a nosotros nos parece que amerita una respuesta esta del Ministerio Público a la población. ¿Prácticamente está parado este caso? Según mi criterio sí, todo camina a que la única persona que va a ser responsabilizada sería la exfiscal Francia Sofía. Eso digo yo que tiene que ver con el asunto de que el Ministerio Público debería de conciliar con mi clienta y hacerle la devolución porque yo entiendo que se decomisaron. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo le estarían dando a ustedes para que hagan esta devolución de dinero a su clienta, de lo contrario demandar al estado? Bueno, la verdad es que la semana anterior se me indicó que yo acudiera al Ministerio Público para ver si había una respuesta, porque esto ya lleva bastante tiempo, de manera que me parece que si no responden en esta o en la siguiente semana, pues vamos a iniciar los trámites para demandar al estado de Honduras y va a terminar toda la población pagando algo que se apropió de un grupo y que no lo quieren investigar. ¿Otras personas señaladas prácticamente no las quieren mencionar? Sí, porque yo entiendo el asunto de la secretividad en las investigaciones, pero siendo que esto es el Ministerio Público, que fuera una casa donde había vehículos del estado, vehículos estaban asignados a alguien, en esa casa había cámaras, de manera que a mí realmente me parece demasiado extraño que el caso no haya avanzado la investigación teniendo tantos elementos disponibles para buscar la verdad del hecho. ¿La demanda del estado se holgería por el dinero de su clienta? ¿De cuánto estamos hablando? 63 mil dólares, que son los que tenía que devolverle a la señora Susan Lee Hendrickson. Bueno, muchas gracias. Al abogado René Altamirano, dándonos detalles sobre las acciones que se le vendrían al estado si el Ministerio Público no devuelve estos 63 mil dólares.